Hola, en este video hablaré de mis comidas favoritas de El Salvador. Serví mi misión en California, así que tuve la oportunidad de probar muchas comidas de muchos países. Mis favoritos son de El Salvador. En los próximos 8 minutos, les mostraré 3 comidas de El Salvador. El cortilo, los pupusas y panes con pollo. Te contaré un poco sobre ellos y luego les mostraré cómo he aprendido a cocinarlas. El primero es el cortilo. El cortilo es un tipo de ensalada de El Salvador y países centroamericanos. Lo fermentan ligamente en vinagre. Se puede comer con muchas comidas como pupusas, tacos, tamales, enchiladas y muchos más. Es bueno comer con cualquier tipo de comida, pero la mayoría de gente piensa en las pupusas cuando lo comen. Para cocinar el cortilo, necesita algunos ingredientes esenciales. La col, la zanahoria, la cebolla roja y el vinagre. Algunas otras personas añaden el chile o salsa, el azúcar moreno y el orégano. Ahora te muestro cómo lo cocino. Empiezo con la col. Me gusta cortarlo en tiras finas como eso. Luego corto la cebolla roja. Lo corto por la mitad primero. Y luego corto pedazos delgados del lado. Me gusta que las zanahorias estén en rodajas finas, así que uso un pelador de papas. Es bueno limpiar las verduras, así que las enjuago en agua hirviendo y luego saco el agua con un colador y los enjuago en agua fría. Luego lo pongo en un recipiente y agrego vinagre. Me gusta mi cortito picante, así que también agrego chiles como jalapeños. Ahora hablaré de pupusas. Pupusas son mis favoritos de los tres. El Salvador es reconocido por las pupusas, ya que son su comida nacional. Cada año hay un festival llamado el Festival del Maíz, en el que las pupusas son la principal atracción. Las pupusas tienen mucha historia. Un sitio arqueológico, Joya de Serén, tiene pupusas preservadas por una erupción volcánica. Estas pupusas tienen más de 2,000 años. Las pupusas son muy similares a las arepas. Son tortillas de maíz rellenas con muchos alimentos diferentes. Para la tortilla y luego puedes añadir todo lo que quieras. Los ingredientes más comunes son el queso, el loroco, el chicharrón, el pollo, el ayoto rallado y los frijoles. Amo mis pupusas con loroco. Para pupusas, corten el loroco en trozos finos. Para hacer la masa, se añade agua a la masa y se mezcla hasta que es una buena consistencia para hacer tortillas. He encontrado que es más fácil cuando es un poco más húmedo, pero la cantidad de agua es diferente para cada tipo de masa, así que solo necesitas practicar para encontrar la cantidad mejor. Aquí te muestro cómo hacer la pupusa. Toma una bola de masa, hacerlo en una tortilla y luego en forma de tazón. Para mis pupusas, agrego chicharrón, loroco y queso. Luego lo envuelve y lo presiona plano. Si hay agujeros, uno puede mojar la mano y suavizar la masa circundante sobre el agujero. ¡Gracias! Luego, los cocinas en un sartén o si eres como yo y te gusta experimentar, puedes usar algo más como mi George Foreman. Botealos cada pocos minutos, hasta que estén de color marrón claro en el exterior. Finalmente, agregue la salsa de tomate y el cortido y estarán listos para comer. Finalmente, el pan con pollo. El pan con pollo es una comida salvadoreño tradicional. Usualmente están comidos en ocasiones especiales, como en la Navidad. El pan con pollo es similar a las tortas de México, pero hay una característica distintiva del pan con pollo, que es la salsa. Cada familia cocina su pan con pollo diferentemente. Obviamente, necesitas pan y pollo, pero los otros ingredientes se cambian mucho. Los ingredientes comunes incluyen el tomate, la cebolla, el pepino y el rábano. La salsa incluye una mezcla de mayonesa, salsa inglesa y la mostaza, pero también cambia mucho. Para mis panes con pollo, me encanta añadir el tomate, la cebolla, el pepino, el rábano y la saraína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!